¡Suscríbete al canal! Seguimos en el hospital de locos y nos aventamos un round contra más manos pachonas, pero ahora gente también nos dimos cuenta de que los maniquís tienen vida gente, cuando la cosa se pone oscura, los maniquís agarran vida y hacen lo que quieren, eso la verdad me dio bastante miedo y bastantes problemas en el último episodio, que si se lo han perdido, dense una vuelta por el canal para que vean de lo que estamos hablando. Muy bien, entonces llegamos aquí, de hecho también vimos que hay un men que camina por los techos, ese también me dio miedillo. Y llegamos a este lugar, que estoy casi seguro que tenemos que abrir alguna de esas puertas porque hay una llave acá, miren. Necesita una llave para abrir ese lugar, no es la llave de mi corazón, es una llave común y corriente gente, no crean. Entonces quiero pensar que está en una de estas cajas. A la bestia. ¿Y aquí qué pecs? ¿Está aquí? ¿Qué está haciendo la niña? Oh, de este lado hay una... Ok. Muy interesante. Acá hay un lugar donde debería estar la llave. Muy interesante, pero... No sé por qué, pero algo me dice que nos vamos a enfrentar al meneste. Está muy tranquilo este lugar, honestamente está muy, muy tranquilo, pero creo yo... Creo yo... Mira, aquí está la llave. Ok, necesitamos sacar alguna... Ok, la caja de allá arriba. Acabo de ver una caja allá. Cuidado. Así. Así. Cuidado. ¿Y ahora? ¿Y ahora cómo quieren que la agarren? ¿Quieren que suba o qué pecs? A ver. Creo que sí, eh. Creo que sí quieren que suba. A ver, vamos. Járale. Que anda con toda esta gente morida, gente. Ahí, 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 ahí. Ahí, 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 ahí. Basta, 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 basta. Así. Así. Bien. Y... Supongo que tenemos que correr. Y bríncale. Ah, ¿la viste? ¿No alcancé? ¿Qué pecs? A ver, a ver, a ver. ¿Cómo que no alcancé? A ver, ¿cómo está ese asunto? ¿Cómo está el...? Pero súbete, niño. ¿Qué pecs? ¿Ah, sí? Ahí está. Oh, ya, ya caigo. No tenía que hacer caer la caja. Tenía que caer y agarrar esta cosa. ¿Agárrala? Gracias. Vámonos. Vámonos de aquí, amigos míos. Por un momento pensé... Por un momento, honestamente, pensé que nos íbamos a enfrentar a este men aquí. Aquí. Dale. Jálale, niña. Jálale. Muy bien. Excelentísimo, ¿eh? Ok, parece que... Creo que ya mero salimos de aquí, ¿eh? No sé por qué, pero creo... Creo yo que ya mero... Ok. Cuidado. Cuidado, gente. Supongo que tenemos que subir. Bueno, a ver. Vamos a checar primero. Sí. Tenemos que subir definitivamente. ¡Hala! ¿Viste que una con la niña se aguanta la caída? ¡Qué pecs! ¿Qué le dieron de comer, eh? Que se me afigura que esa niña sí come bien, ¿eh? Come mucho mejor que este morrillo. Brincale. Perfecto. Perfecto. Pero métete, niño. Pero métete, por favor. Bien. Pues yo creo que ya la libramos, ¿no? No sé ustedes, amigos, pero yo creo que ya la libramos de este men. Ya no estamos... Olviden lo que les dije. Seguimos en el loquero. Seguimos en el desgraciado loquero. Ok. Ok. Y necesitamos una llave, ¿verdad? Se está volviendo... No, no necesitamos una llave. Necesitamos esa cosa. Ok. ¿Qué demonios se está haciendo? No lo sé, pero no lo quiero averiguar. Cuidado, eh. Cuidado. Cuidado. O sea, ¿se lava las manos y todo? Nada me la creo, eh. Nada me la creo, en serio. Cuidado, amigos míos. A su máquina. ¿Me ve? ¿Me ve? Uy, no manches. Pensé que me veía, eh. Les juro, por un momento... Que pensé que me iba a ver. Ojo ahí, eh. ¿Cómo lo voy a hacer? A verme. Ven para acá. Brincale. Se lava las manos y toda la cosa, este men. ¿De veras me estás diciendo eso? Este men sigue vivo. Este men sigue vivo, amigos míos. ¿Qué quieren que haga? ¿Que lo mate? ¿Sí? No. No, manches. Ok, 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 ok. Entonces tenemos que hacer más o menos el cálculo. Creo que es aquí. Sí. ¿Ah, sí? Ah, su máquina. Viene este rato, eh. Ojo. Ojo que viene. Ojo que viene, eh. Ojo que viene. Ok, creo que ya entendí. Ah, la bestia. ¿Qué le hizo? Ah, su máquina. No sé qué le hizo, pero... Creo que esta era mi oportunidad de correr. No sé por qué. Llegado. ¿De dónde carambas? Oh, ya lo vi. Ya vi, ya vi, ya vi, ya vi. ¿Dónde está? Ya vi dónde está. Ya vi dónde está. ¿Rápido? Jálale. Jálale, 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 jálale. Rápido, rápido. Brincale, brincale, brincale. No me vengas. Brincale. ¿Qué no ves que se...? No puede ser. ¿Así? ¿Así? ¡Súbete, súbete, súbete! ¿Qué estás esperando, niño? ¿Es una invitación o qué caray? A ver. Véntala por allá. Bájate. Bájate. Vámonos. Vámonos, 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 vámonos. Que lo está reviviendo. Vámonos que lo revive. Vámonos que lo revive, amigos míos. Córrele, 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 córrele. No estás esperando nada, niño. ¡Oh, rayos! ¡Oh, la bestia! ¡Córrele, córrele! ¡Córrele! ¡Oh, a su máquina! No, ya me agarro. Rápido, 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 rápido. Ni te esperes, ni te esperes, ni te esperes, ni te esperes, ni te esperes. Rápido, 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 rápido. ¡Ay! ¡Córrele! ¡Rápido! ¡Rápido, que esté men... ¡No manches! ¡Ay! ¡Ay! ¡Chango, usted te está siguiendo! ¡Córrele! 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 ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Oh, su máquina! ¡Ay, ay! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Rápido! ¡Rápido, rápido, 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 rápido! ¡No manches! ¡Qué desgraciado, eh! ¡Corre, niño! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Por favor! Tu vida depende de esto. ¡Rápido! ¡Rápido, que tu vida depende de esto, gente! ¡Vamos! 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 ¡Corre! ¡Corre! ¡Rápido, bien! ¡Excelentísimo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ni modillo! ¡Oh! ¡Horneado, gente! ¡La morrilla! ¡No manches! ¡La morrilla se queda aquí parada! ¡Qué pex! Bueno, más bien sentada agarrando el calor del mono ¡Ah, la bestia! ¡No manches! Bueno, niña Creo que aquí ya se acabó el asunto Es momento de largarnos, ¿sabes? Creo yo, no sé ustedes, amigos míos Pero aquí ya se acabó el asunto Ya no hay nada más que vendan aquí Y es momento de irnos ¡Requízcate en pache el chango grandote ese! ¡Manchen! ¡No me vengan, eh! ¡Fue chango al horno, muchachos! Ok Supongo que aquí ya salimos, ¿no? Acá de este lado que ven Acá no hay nada Ok, vamos Acá por este lado Ojo 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 que siga habiendo de estos monos, eh Hay una máquina expendedora No sé para qué A ver Vamos a arrimarnos a ver Esa máquina expendedora Digo, a lo mejor tienen dulces O algo que yo quiero ¿Quién quita? ¿Quién quita? A ver, quiero unos dulces, señora No ¿Qué onda con todos estos menes aquí, eh? Preferiría largarme ya Larguémonos Porque Si no, estos monos agarran vida en la oscuridad, eh Corre, niña Uff Uff, no manches Pues vámonos Ok, nos agarró la lluvia, chavos Nos agarró la lluvia fea Neta, qué miedo, eh Neta Neta, qué miedo, muchachos Acá de este lado No, está igual Está igual todo el asunto por acá Vamos por este lado Hay otra tele Ahí hay A ver, estas carreras a dónde llevan Creo que no llevan a ningún lado, ¿verdad? No Está tapado Está tapado, muchachos Vámonos, chavos Antes de que nos agarre el Antes de que nos resfriemos, más bien ¿Qué demonios pasó aquí? Insisto O sea, vean ¡Oh, la viste! ¿Es ropa de je... Ok ¿Qué demonios? ¡Hola! ¿Qué onda? Está cayendo ropa Quiero pensar que es ropa Quiero pensar que es ropa Quiero pensar que eso era ropa, gente No manches Vieron ese cuerpo que cayó, ¿verdad? Creo que era un cuerpo No sé qué era, pero ¡Qué pex! ¿Se escucha? ¡Qué demonios! ¡Ah, la bestia! ¿Qué onda? ¡Ah, la bestia! ¡Qué pex! Cuidado, gente O sea, si hay gente viva Pero... Pero no sé qué onda No sé qué pex Pensé que... Ok, la música El ruido sí es de aquí Del juego Por un momento pensé que era de afuera, muchachos Por eso le pausé Pero no Ok Ok, muy raro, la verdad Muy raro, la verdad Muchachos No sé qué pasó ahí, pero Neta sí me destanteó Neta sí me destanteó esto Ay, no me vengas ¿Y ahora? ¡Y ahora! ¡Hola, bestia! Cuidado, gente Cuidado No hagan ruido Ok No sé por qué razón, pero Estos menes Quieren ver la tele O sea, véanlos Véanlos, véanlos Quieren ver la tele Honestamente no sé qué está pasando Qué demonios ¿Por qué todos están Tan interesados en ver tele? A ver O sea, véan ¿Hasta en el baño? ¿Qué demonios? ¿Qué demonios? Cuidado, eh Escucho ruido de tele Ah, ok ¿Vamos? ¿Vamos, niño? Uy, no manches Casi me caigo por aquí ¡No manches! A ver, bríncale bien, niño Por favor Así era el asunto Mira, ¿ves? Bien fácil Bien ¡Uy, Josu! Le vamos a brincar ¿Verdad? Sí, ¿verdad? Uy, caray La niña también chocó, eh Ojo Uy, caray O sea, qué pez Está pasando aquí ¿Qué rayos? Ok Vamos para abajo Vamos para abajo Ah, o sea que tenemos que brincar, gente Tenemos que brincar A la cuenta de Tres Así Así Ok Ok No manches Yo dije Ah, chihuahuas ¿Qué tengo que hacer? Ya le entendí Mi entender, muchachos Mi entender Hijos de su mamá De veras Vamos, niño Pero lo que estoy viendo Es que los niños Están muy Muy chirris, eh Los niños Están muy chiquitos No sé por qué Ok La salida es por allá Pero A ver A ver ¿Qué pasa si yo hago esto? No, pues no alcanzo Solito no alcanzo Por aquí tiene que estar la llave Oh, aquí está Oh Qué fácil estuvo eso Ok Ábrele, niño Ábrele, por favor Tranquila, tranquila Ven para acá Échame la mano Échame la mano Échame la mano, por favor ¿Ah, sí? ¿Y ahora? Supongo que ahora Vamos para acá ¿O qué onda? Sí, no Debería ser la La No Parece que no es aquí ¿Es acá de este lado? Muy interesante Niña, ¿no me vas a ayudar? A ver, a ver, a ver A ver, a ver Ah, no Creo que ya sé ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que otra vez Subir acá Eh, niña ¿Hola? Es así, ¿no? Supongo yo Ah, ya Ya, ya, ya Ya entendí Ya entendí, gente Es así Y ahí viene de vuelta En cuanto venga de vuelta Brincamos Eso Ok, ok, ok Mi entender ahora Mi entender ahora Esta caja Ok, aquí hay algo Escondido, supongo ¿Qué será esto de acá? Acá que venden Ah, la bestia Con este morrillo Oh Ok Ok Definitivamente Esto es tétrico, gente Y medio raro Perturbador También No se los puedo negar No les puedo negar Esa acción Perturbadora Y rara Y nos largamos De aquí Definitivamente No sé qué está pasando La gente Por alguna razón Está empeñada A la bestia ¿Qué es eso de ahí? ¿Qué demonios? Ok Muy raro La verdad Muy raro La verdad No, pues no Súbele Súbele Muchacho ¿Quién anda Con esa antena Muchachos? Ok Ok Caigo Caigo A ver Niña Dale 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 Más Para el otro lado Así Nos bajamos Y le brincamos Quiero pensar ¿Verdad? Sí Vamos a brincarle Súbele Súbele Ok 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 Nos vamos Gente Nos vamos Amigos míos Porque este lugar Neta me da miedo Hola Viste Casi A ver Niña Echame la mano Por favor Así Quintos huracanados Neta No sé Qué onda Con esa antena Pero Me da la impresión De que algo raro Está pasando Aquí Me da muchísimo La impresión De que algo Extrañísimo Está pasando En este lugar Si ustedes No sé Ustedes Amigos Pero Esa es la impresión Que yo tengo Dime que ya podemos Entrar a un lugar Donde hay Donde hay menos Menos agua Porque si no Les va a dar gripa A estos dos niños Se me van a engripar Se me van a engripar Este par de chamacos Ok 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 Cuidado Hola 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 Corre 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 Creo que esto se va a caer Esto se va a caer Esto se va a caer Esto está cayendo ¿Qué quieren que haga? Rápido 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 niña Rápido No manches Vamos Vamos Excelente Uy Mirado Es momento de correr ¿Verdad? Es momento de correr Corre Corre niño Corre 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 GPEX ¿Qué pasó? ¿Y la niña? Oh No puede ser No 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 me hagan esto Por favor ¿Por qué son así? A ver ¿Por qué son así? Vamos No me digas que te vas a morir Oh ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Puedes caminar? Ok 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 La niña salió corriosa Gente La niña Está bastante Corriosa No sé ustedes Pero está bastante Corriosa Chavos A ver Fíjale Vamos Ella aguantó Bastante Para Para estar tan chica Aguantó Bastante Chavos Ok 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 Ah Ah Vamos 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 Si puedes Niño Si puedes Si puedes Si puedes Uf Así Sintonízale bien Con cuidado Para abajo Así 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 Ok Cuidado Cuidado Si no niña Sale bien Vamos Vamos No puedes Niño No sé Que te puedes ¿Qué tanto Torcero estamos Haciendo Así Ahí está Ahí Ok Así Neta No sé Qué onda Con esta Puerta Gente No sé Qué demonios Es esta Puerta Pero el Niño Tiene que Ver Qué onda Vamos Yo sigo Sin saber Qué pez Con esta Puerta Amigos Y la Niña Ya viene La Niña Ya viene A rescatarme Otra vez O acaso Esta vez Si podré Abrirla Ábrele Ábrele Ok ¿Qué es eso? ¿Qué es esa cosa? ¿Qué es ese señor? ¿Quién es? Ah Su máquina Ay No manches ¿Estás bien Niño? Ay Ok Eso es malo Ahí viene el señor Vámonos 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 Rápido Rápido Vámonos No me Vengas Corre 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 No sé quién sea Pero vámonos No sé quién sea Pero vámonos Qué pex Oh Malo 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 ¿Verdad? Niña No 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 Ayúdalo No me vengas No 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 puede ser ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Miren Y ahora tiene sentido Todos los niños Veían el ojo ¿Eh? Todos los niños veían el ojo Gente Se la llevó el desgraciado Se la llevó el desgraciadísimo Amigos Tenemos que ir por ella ¿Eh? ¿Eh? ¿Puedes entrar? Oh Si podemos entrar Oh La bestia ¿Eh? ¿Qué fue este ojo? Ok 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 ¿Qué demonios? ¿En qué lugar estamos? No lo sé Pero Esto la verdad gente Está bastante extraño Gente Hasta aquí vamos a dejar este episodio Espero les esté gustando esta serie Síganme En las redes sociales Que están mencionadas Y aquí abajo Suscríbete al canal Compartan con sus amigos Y no se les olvide dejar su like Que no les cuesta nada Síganme en las redes sociales Que están mencionadas Aquí abajo Y estén al pendiente Porque Pues vamos a estar subiendo Más cosas al canal Para que no se las estén perdiendo Cuídense mucho muchachos Y nos estamos viendo Hasta La próxima